Muy buenas a todos, Safe de Guías Varias por aquí, estamos con Angry Birds Transformers y en este vídeo vamos a ver un par de cositas, la primera es una novedad que es esto de las cajas de acero y cajas de oro, la verdad muy interesante y que gastándonos unas poquitas gemas o un poco de oro que nos sobra bastante, sobre todo el oro, podemos tener aquí una serie de premios y ahora como bienvenida a esta novedad nos dejarán abrir 10 y 10. Y en segundo lugar tenemos aquí un accesorio, hay un evento de accesorios nada más que normalmente no solemos hacer vídeos si es solo de accesorios pero este accesorio es para Terence, que ya sabemos que tiene una debilidad bastante grande que es la recarga de arma y este accesorio le potencia precisamente eso aumentándole un 20%. Vamos a ver todo esto, dentro vídeo. Recordamos que tenemos los vídeos de Safe en Full HD y también le podéis dar al like y suscribirse que es gratis, así me echáis un buen cable. Bueno, las cajas, pues vamos a ver este tema de las cajas, la de oro que es la que tiene los premios gordos, los premios buenos, excepcional, épico o legendario, pues van a costar gemas y la de acero pues nos va a costar oro o bien 15.000 de oro o si abrimos 10 de golpe 150.000. Tenemos unos 13 millones de oro o sea que el oro nos viene bien Castor Naslu en esto de las cajas de acero lo que pasa es que los premios son un poco más pequeñitos. Vamos a ver ahora el bono de bienvenida que nos han dado vale, el botón de lo de las cajas lo tenemos aquí, entre lo de mejorar y la cara de Terence del evento tenemos el botón de acceso directo a las cajas vamos a ver que nos salió en el primer bono de bienvenida de el gordo, el de oro pues mira, 1900 de chispa primer premio que nos salió, una pasada segundo premio, legendario una mejora, es decir un ascenso completo de nivel otro premio un accesorio que es la cinta de casete 25% rapidez de recarga 205G más, que barbaridad este es épico muy bien, nos vienen de lujo las gemas que buena falta nos hacen abrujeón, a ver que le ha tocado un accesorio muy bueno torreta pues bueno es vamos a ver que más aquí le habrá salido el gorro este sí, sombrero de pirata para chuk más chispa, 1600 que bien nos viene madre mía venga, más premios hombre, fichas pues nos viene muy bien porque el sombrero que queremos para Terence cuesta 1000 y ya tenemos 425 pues mira, aquí hay un resumen al final de todos los premios que nos han tocado en el cofre de oro en la caja tocha la de premios legendarios pues un legendario creo que nos ha tocado varios épicos y varios excepcionales muy bien pues está muy bien pues bueno aquí la caja de acero también nos dan un bono de abrir 10 de golpe vamos a gastarnos un poquito de oro ya que no he grabado con el bono o sea que lo que voy a hacer es gastarme un poquito de oro y ahora un pack de mira, que bien objetos de estos y abriremos también un pack y ya que se va la wifi vamos a abrir un pack de 10 ahora a ver que pasa la wifi que vuelva venga ese pack de 10 10 items de golpe vale 150.000 pero nos aseguran uno excepcional que es este de aquí la espada que guay ya tenemos la espada esta guapa guapa para Grimlock otro accesorio roces de sol para Optimus Prime auriculares para Optimus Prime 10 limitas buenas son monedas de esto si que tenemos de sobra de hecho nos viene muy bien que incluyen esta novedad de las cajas más chispa 400 nos viene bien porque tenemos ahí un montón de de monedas de oro y no sabemos que hacer con ellas más chispa venga de adent que tenemos para de adent los auriculares venga 5% más de daño más ítems para el laboratorio y conseguir y conseguir a cambio gemas bueno y al final pues este es el resumen un montón de chispa un poquito de gemas la espada que es muy guapa para Grimlock bueno con esto tenemos visto el tema de las cajas sinceramente no le veo sentido abrir cajas de oro gastándonos gemas porque las gemas son muy complicadas de conseguir aquí en el en el Transformers y bueno en segundo lugar íbamos a ver este evento ya que este accesorio para para Heat Wave concretamente nos potencia la recarga del arma por lo tanto vamos a primero vamos a ascender que tenemos toda esta chispa que nos ha tocado aquí con los premios vamos a ascender a Nemesis Prime toma ya uff nos ha costado un montón pero 5% mira ahora un moradito nivel 15 de ascenso por chispa que nos viene muy bien y aquí vamos a ascender ahora a Grimlock en Ergon mira aún nos queda para ascenderlo un 5% más pues venga un 5% de más y así lo pasamos ya a la 80 esto ya lo hemos pasado de 70 a 80 horas de golpe en dos tongadas y nos quedan ahí 1151 bueno hemos jugado ya unas cuantas partiditas de evento ya hemos conseguido las 1000 que necesitábamos de fichas para el accesorio de Heat Wave y vamos a comprarlo y aquí lo tenemos es un sombrero como de bombero ¿no? una cosa así ¿sí? pues mira ya tenemos a Heat Wave con ese 20% más de recarga que ya sabemos que todos los Terens tanto Ratchet como Heat Wave como Sentinel Prime tienen esa debilidad por lo tanto este accesorio pues me parecía importante tenerlo y ahora vamos a hacer una partidita con él vamos con Grimlock que Nergon por si acaso nos saliera Unicron o algún miniboss y con Heat Wave también y vamos a probar este casco que le da ese 20% más de recarga en el arma por lo tanto le mejora una de sus debilidades más importantes venga disparamos bueno la potencia es la misma lo revienta todo y bueno al ir con compañero pues contra los misiles sí que ni 20% ni nada todos los bueno Ratchet aún se puede defender ya que tiene un disparo que va directo a lo que es muy puntual aunque tiene también una recarga muy lenta pero ni Heat Wave ni Sentinel Prime puede contra misiles o sea que venga a ver si cambiamos y continuamos ostras ¿cuánto lo han quitado? no sabía yo que pensaba que era mucho más robusto y más más fuerte el Heat Wave me ha parecido que la bajaba casi toda la vida bueno no estoy seguro venga disparando lo revienta todo eso como siempre pero si vienen misiles hay que cambiar al compañero las torres de artillería sí que Heat Wave la revienta que da gusto eso sí pero bueno también lo hace por supuesto Greenblock en Ergon en este evento no nos han dejado ir con con Ergonicones por lo tanto nos tenemos que ir comiendo bastante los golazos ya que si activamos siempre en modo vehículo muchas veces nos perdemos lo que tenemos que aniquilar bueno pues ya hemos visto a Terence con ese 20% más de recarga de arma y bueno no es que se note mucho pero es necesario ya que es una debilidad muy grande que tiene este Transformer y que realmente es potente pero que sobre todo contra torres de artillería es de los más potentes que hay y bueno ya hemos conseguido este accesorio como había una novedad también que era lo de las cajas por eso hemos hecho el vídeo ya que normalmente no solemos hacer vídeos si no hay un Transformer nuevo si es solo de accesorio no solemos hacerlo vale pues nada aquí las fichas que consigamos pues serán para chispa para comprar chispa al final de todo y nada hasta aquí se queda voy a cerrar ya vídeo y a subirlo vale si os ha gustado ya sabéis le tenéis que dar al like suscribirse y así me echáis un cable a mí y al canal y os espero en la próxima amigos hasta otra